la idea surge pues de la mente creativa de nuestro director guido es un poco una crítica a todo el contenido fast food no que vemos hoy en día en instagram pues las ondas de la luz cambian de dirección y de velocidad haciendo así visibles los colores y tú cómo sabes esas cosas idea surge desde cómo podemos quejarnos del contenido fast food que existe hoy en día cuatro chavales mientras estamos tranquilamente pues pasando una tarde con con sustancias tienen índices de refracción y bla 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 te ha quedado claro no juanito pues lo que yo dije pero técnico lo que cojones bueno es ser un proyecto pues hecho entre entre colegas y sin una ambición enorme pues evidentemente bueno el presupuesto era reducido como que bueno a falta de herramientas antiviento pues bueno nos peleamos bastante para conseguir un sonido decente en el sitio en el set de rodaje que fue en el castillo de san antón sí yo creo que juan podía ser un asesino a sueldo una historia en la que haya peleas sangre muerte explosiones no sé cosas que vendan yo no fumo y mi personaje pues tenía que fumar entonces la cosa más complicada y friki del rodaje fue tener que mantener ese ese cigarro encendido entre plano y plano anda toma no sé por qué pero quiero preguntarte una cosa tío no sé por qué pero 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 no sé por qué te wipingamos a nuestras filas previsos y a y ¡Gracias!